La Tarara La Tarara Tiene la Tarara en su casa Un gato que come lechuga La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara Baila tan bien como yo Tiene la Tarara Un vestido blanco Que se pone negro Cuando baila tan bien La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!